Desde la parroquia del Santísimo Sacramento nos visitan Berta Lema y Aide Fernández. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Todo bien? Hola, todo bien. Bueno, varios temas. Ya estamos cerquita de Semana Santa, pero hoy, mañana, bueno, la parroquia está de fiesta porque ha llegado la imagen de la Virgen de Fátima. Contanos en qué circunstancias se da. Nosotros habíamos visto hasta un video de la llegada a Ezeiza de la imagen. ¿Y Tandil es la primera ciudad que visita? De toda la visita oficial es la primera. De la Argentina. De la Argentina es la primera ciudad que visita. Llegó hoy a la madrugada y ya está expuesta en el Santísimo todo el día de hoy y todo el día de mañana. Mañana, 4 de abril, se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Francisco Marto, que es un santo, es uno de los pastorcitos de Fátima. A raíz de esa fecha, desde Portugal, se inicia una campaña para rezar el Rosario Mundial, por la paz y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, justo mañana, que va a estar la Virgen acá en el Santísimo, se hace la misa, se celebra la misa, y durante la adoración comunitaria, que es a las 20 horas, se va a rezar el Rosario Mundial, por todo el mundo, ¿no es cierto?, por la paz, y la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y a las 17.30 se consagran los niños que quieran participar de esto de la ciudad, también en el Santísimo Sacramento. Bien. Y les pedimos a todas aquellas personas que puedan colaborar con un alimento no perecedero, y que lleven el Rosario para que podamos rezarlo en comunidad. Bien. Así que esto va a ser mañana. Mañana, mañana está, o sea, hoy ya está la Virgen en el Santísimo, y se hacen las mil Avemarías hoy, y las mil Avemarías mañana se rezan permanentemente Rosarios. Hoy, hasta las 19 horas, que es la misa, en donde se va a coronar la Virgen. Se sigue rezando toda la noche, con el templo cerrado, y mañana, después de la misa de la mañana, a las 8 y media de la mañana, comienzan nuevamente los mil Avemarías hasta las 17.30, que es la consagración de los niños. Bien. Después la misa, y después... ¿Y va a permanecer acá por cuánto tiempo? En el Santísimo, el 3 y el 4 de abril. El 5 de abril va a estar en la parroquia Nuestra Señora de Begoña. El 6 de abril, en la parroquia Santana. El 7, en la parroquia San Cayetano. El 8, en Nuestra Señora del Carmen, y va a visitar la cárcel de Barker. El 9, en la parroquia del Sagrado Corazón. Y el 10, en la parroquia San Antonio. Y ya después parte azul. Se va para azul. Es una linda, bueno, para todos los devotos de la Virgen, recibir esta advocación es un regalo. Llega además, bueno, en el cumpleaños de Tandil, va a estar la Virgen acá. Fueron varias cosas que se fueron dando. Sí, 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 es una gracia. Y también les queríamos informar que llegaron también pañuelos, que es como un recuerdo que uno puede llegar a tener, de la visita de la Virgen, que van a estar a la venta en la Santería del Santísimo. Y que cuestan 30 pesos, es un valor módico, ¿no es cierto? Así que aquellos que quieran llevarlo también. ¿Qué simbolismo tiene el pañuelo? Y es la imagen de la Virgen. Ah, con la imagen. Porque no se puede tocar, eso lo pedimos a todos, que pueden acercarse a la imagen, pero no se puede tocar. Correcto. Imagínense si todos los que pasan, va a recorrer el mundo, es la imagen peregrina de Fátima. Si todos la tocamos un poquito, va a llegar un poco deteriorada la imagen. Bueno, ¿qué otras cosas relacionadas con la visita de la Virgen de Fátima? Si no, pasamos ya a la actividad porque estamos cerquita de Semana Santa. Bueno, ya está completo, entonces vamos a comenzar a conversar un poquito sobre lo que es realmente la Semana Santa. Entonces, comenzaría, digamos, la Misa Crismal, que eso directamente se hace en Azul, en la Catedral, ¿no es cierto? Eso va a ser el jueves 11, porque primeramente los sacerdotes tienen una jornada en el Seminario de Césano y después se celebra la Misa Crismal. Nosotros realmente comenzaríamos con el Domingo de Ramos, que es el día 14. Bueno, allí con las misas comunes de 8, de 11 horas y de 19 horas, porque ahora tenemos la Misa a las 19 horas a partir de este lunes, primero de abril. La Misa que realmente vivimos, o sea, desde la plaza y con los chicos, porque es la Misa de la Catequesis, como se le llama, es la de las 11. Correcto. En donde allí lo hacemos en la emplanada, la Misa directamente frente al templo, y ahí se hace la Misa de Ramos. Y después continuamos con todo completo la Semana Santa. Este año, vamos a agregar una cosita más, otro rito diríamos, se va a hacer la Vía Crucis todos los días de la parroquia, lunes, martes y miércoles santo a las 18 y 30. A su vez, la que corresponde cada día en el Calvario, como es la Vía Crucis, que comienza el día lunes de la tercera edad, el día martes de la Santurcha, que es la Vía Crucis de la familia, que es tan fuerte, ¿no?, con tantas familias que van, el día miércoles de Cáritas y el día jueves de la Juventud. Correcto. Después seguimos con el Jueves Santo, que este año en la Misa del Jueves Santo va a estar a las 20. O sea, así como la de diaria 17, no, la de Jueves Santo va a ser a las 20. Se pensó un poquito en la gente que trabaja, y bueno, va a ser en la hora 20. Y bueno, todos los días, el día viernes, bueno, a las 3 de la tarde, como siempre, la gran celebración de la muerte, ¿no es cierto?, para continuar con la Vía Crucis en el Calvario, y terminar más o menos siempre a 6 y media, 7 menos 20, en donde se va a hacer el Rosario, con los misterios dolorosos, para no volver a una Vía Crucis. Siempre hay que recordar que ese día viernes, todas las horas, hay Vía Crucis en el Calvario. En el Calvario eso es importante, el Vía de Santo, que viene tanta gente. Porque vienen tantos peregrinos. Exacto. Se puede vivir a cada hora, más allá del Vía Crucis previo a la procesión, a cada hora hay una Vía Crucis diferente. Durante todo el día viernes. Y después, en la parroquia, día jueves, viernes y sábado, tenemos bendiciones. O sea, que si bien las bendiciones es porque alguien te pide para bendecir, es como también un recibimiento que hacemos en la parroquia a la gente que viene, ¿no?, los peregrinos que viajan. Y, bueno, estos últimos años hemos notado mucho el pedido de bendición a la familia, ¿no? Como estaba diciendo recién la doctora, esto de las discapacidades diferentes es muy grave, muy grave. Todo lo que dijo habría que añadir mucho más. Yo que vivo pegada, mis vecinos, el taller protegido, puedo dar... Conocés muy bien. Sí, sí. Así que hay mucha gente que nos pide la bendición por la familia y todas estas cosas se presentan muy continuamente durante este tiempo. Chicas, les agradecemos mucho la visita. Y, bueno, ya queda planteada todas las actividades, que, por cierto, son muchas que vienen realizadas. Muchas gracias. Chalando con nosotros, entonces, Berta Lema y Aide Fernández. Acuérdense, hoy, mañana, la imagen de la Virgen de Fátima va a estar en el Santísimo Sacramento y luego va a recorrer otras parroquias y también la cárcel de Barker. El 11 parte o el 10 a la noche parte hacia azul. Pero hoy, mañana, va a estar la imagen peregrina allí en el Santísimo Sacramento.